buenas vamos a si comenzamos vídeo comenzamos vídeo que antes estaba grabando otro comenzamos vídeo os enseño un poquito el mini estiramiento que hago últimamente no siempre aquí también es que lo tengo muy fácil que tengo tengo este sitio fabuloso entonces yo lo que hago sobre todo cuando tengo que vigilar que tengo este este femoral que a veces me avisa un poco de que no me pase de velocidad y tal el isquio este vale pues lo que hago es hacerle unos pequeños estiramientos suaves sin rebotes antes de empezar yo ahora tiro para allí para la montaña entonces pues estas piedrecitas que tengo aquí son fabulosas pues lo que procuro hacer es eso es un pequeño estiramiento y simplemente te pones en plan como yo digo plan bailarina eso digo a la gente que entreno digo te pones en plan bailarina que es esto está en la barra y te colocas más o menos ángulo recto ángulo recto más o menos y está y te pones así y entonces te acercas suavemente un poquito contemos que vamos a entrenar ahora entonces no podemos pasarnos de estirar muy poquito pero para darle una amplitud digamos al femoral darle una una largura para que cuando luego le metamos caña esté estirado y no le metamos el estirón para en un momento dado alargamos tan cada y le metemos un estirón de golpe y no entonces cuando puedo romper alguna fibra entonces si tú ya las estiraba antes un poquito suavemente eso fabuloso porque el femoral ya está un poco preparado ya ya está esa fibra estirada o esas fibras estiradas entonces es nada es darle perder un minuto pero bueno es un minuto muy bien aprovechado entonces nada le damos explicaros que lo que hacemos es acercarnos solamente no me pongo hacer guay a agarrar simplemente darle un estiramiento y luego si nos vamos a la parte de abajo haremos aductor si nos vamos un poquito a la parte de abajo y bajamos así y procuramos llegar abajo con la mano aquí más o menos entonces notarás que bueno estiras un poco este también y a la vez un poco aductor no mucho pero bueno un poquito es estar así un poquito es como estiró uno y estiró al otro vale ahora pasamos a la otra pierna esta la tengo mejor realmente esta está más más nueva tiene menos kilómetros y aquí femoral está menos pensado digamos está bueno está mejor siempre tengo un poco más sobrecarga o el otro ya digo no sobrecarga o pero sí que con punto de aviso de que no me pasen y ya está es el isquio digamos así un minutito suave ángulo recto fijaros que es ángulo recto cuando uno empieza y a lo mejor no tiene mucha costumbre puede bajar un poco el ángulo un poquito más bajo más creo que tampoco vale la pena más alto vale y aquí lo mismo entonces aquí te vienes aquí y bajas igual vale hasta tocar más o menos abajo de esa manera estiras también este ahora estamos estirando este de aquí a mí este me gusta me gusta mucho este ejercicio siempre lo he hecho y ya hace años y me gusta mucho porque es como muy completo porque no sólo no sólo estiras el de arriba estiras también el de abajo y a la vez un poco indirectamente te hace aductores no muchos no mucho pero te estira un poquito aductores tampoco y ya está y luego a ver que esté grabando luego otra cosa que que también explicó a la gente pero digo que tengo que hacer un vídeo 10 seleccionó chiquitito tengo que hacer un vídeo explicando cómo se hace es yo le llamo estiramiento de gemelos pero con propia excepción vale que no es más que estirar el género tú harías un estiramiento de género típico pues sería apoyarte en algo aquí arriba no y hacer un estiramiento así no lo típico para que estires gemelo vale pero eso estamos fijaros que estamos alineados con propia excepción yo me refiero a esto te vienes aquí y estamos tirando pero con la planta apoyada entera o se tuvo la planta del pie la tienes apoyada entera entonces te vienes aquí entonces estamos haciendo estiramiento hacia adelante pero a la vez nos estamos desviando para la izquierda esa es con propia excepción con dios y es fabuloso pero fabuloso fabuloso no el solaníos sino increíble buenísimo entonces luego te vienes aquí a esta parte de este está cruzando fijaros que me cruza los pies ves me he cruzado los pies y estiro hacia adelante gemelo para estirar lo que es el gemelo ese pero está la pierna de lado pues estoy haciendo que otras fibras otra parte del gemelo trabaje diferente no sólo alineado desalineado en propia excepción como yo le digo vale eso es fabuloso entonces ahora luego cambiamos al otro tampoco tenemos que meter un entreno un estiramiento muy fuerte a mí no me estaba ni prácticamente ni tirando casi nada vale o sea es una cosa suave este sería el alineado vale que sería simplemente pues como si te apoyas en algo en casa donde sea y estira normal alineado y ahora hacemos el desalineado que este viene para acá y haces este este es el desalineado pero fantástico el pie plano entonces estiramos otras fibras diferentes y ahora hacemos el era hacia el otro lado cruzamos el pie para este lado y hacemos el otro pie siempre apoyado plano porque se trata de eso si yo hago así no sirve ya apoyado plano vale pues ya está lo voy a hacer como vídeo de estiramiento y ya está y ahora sí mejor porque sí cuando tenga que pasarle verdad gente oye estira así pues ya lo tengo vale venga seguimos con con el entreno de hoy